Con su permiso, presidenta. Hace dos mil años Sócrates decía, sea amable con todo el mundo, pues cada persona libra algún tipo de batalla. Diputadas y diputados, este día nuestro país paga una deuda muy grande con aquellos con los que las instituciones del Estado han sido poco amables y en el peor de los casos hasta invisibilizados. Hoy no sólo se cambian palabras en la Constitución, hoy cambiamos y rehabilitamos la vida de miles de mujeres, de hombres, de adolescentes, de niñas y niños que, como decía Sócrates, libran una batalla al tener una discapacidad, ya sea de nacimiento o de circunstancias de vida que no pidieron tener. La vanidad y el ego nos hace pensar que jamás podremos desarrollar una discapacidad por genética, tener un accidente o procrear familia que tenga algún tipo de padecimiento físico o mental que no le permita tener un desarrollo social. Pensamos, a mí no me va a pasar y cuando ocurre, pero además las condiciones económicas son de pobreza, la vida familiar de los padres, de los abuelos, de los hijos y de quien padece la discapacidad se convierte en momentos muy difíciles. Garantizar esta pensión y rehabilitación en nuestra Constitución es una justa obligación que el Estado debe tener con mexicanas y mexicanos que son productivos, que ponen ejemplos de superación, que enseñan en escuelas y que ganan medallas en el deporte. Por cierto, quiero dejarles algo muy claro, las y los deportistas que tienen alguna discapacidad son los y las mejores del mundo. Las mexicanas y mexicanos que tienen alguna discapacidad no piensan en ser una carga para su familia, simplemente no lo desean. Una persona con discapacidad quiere superarse, quiere aportar económicamente a su familia, sentir que aporta eso, diputadas y diputados, es uno de los mejores sentimientos que puede tener cualquier ser humano. Tenemos una parte de nuestro pueblo que merece un impulso económico, que merece ser visto y que estamos obligados a legislar desde el corazón para tener ese México que todos queremos, un México que cuida a su pueblo incluso desde su nacimiento. Por ello, compañeras y compañeros diputados, presento esta reserva para que incluyamos en la obligación de garantizar la pensión y la rehabilitación un párrafo donde atendamos el principio de interés superior de la niñez y se les dé prioridad al solicitar este justo derecho que ahora nuestra Constitución resguarda. La nación que cubre con su manto a sus niñas y niños más pequeños está destinada a la grandeza. Es cuanto, presidenta. Muy amable, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra la secretaría, si es tan amable.